¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy una leyenda, vive en mi tierra natal Como en Puerto Rico, Vico, sí, el maestro tempo Y tiemblan como gelatina Ellos no saben de esto, esto se construye en los minas Pica pollo, joa, en Nueva York, el tina Este coro está picante, verano en la marina Y no se lo mamo a nadie, yo no soy como tú No vivo de tendencia, ni número falso de YouTube Sigue metiéndole 500 millones de views Esa mierda que tú haces Y siempre van a ser falsos como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!